RoboMetro.net, Tulane 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 La casa no va a recorrar, la casa por tiempo no me está florida Que me vuelvo a ir con tu pan, porque seguro ya me voy a llorar Que vuelve el canto, que vuelvo a quitar Que vuelve el canto, que vuelve el canto 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 Que vuelve el canto